Bueno, entonces para esto no debe correr mucha prisa, hay que hacerlo con calma y hacerlo bien, como bien dicen las diputadas del Verde, creo que hay que analizar los temas en donde legalmente hablando exista una brecha de error o de la forma de hacer las cosas, más o menos pasó algo similar en el caso del exhorto a la PGR que se hizo, que decíamos, sí, sí, está bien, pero no está bien redactado, más o menos es un tema similar, es correcto, no estamos en desacuerdo, pero no está bien redactado, entonces habrá que hacer los adecuamientos, las adecuaciones necesarias, pero bueno, hay que votar a fin de cuentas y el tiempo también es algo que no deja de pasar. Yo no quiero hablar en sí de todos los funcionarios del gobierno anterior o de la gran mayoría de los funcionarios que evidentemente o a los ojos de los demás se enriquecieron ilícitamente, pero en Carrillo Puerto se ve algo muy claro, que es el tema que me compete y que me piden, pues a través de un documento que hay más de 5 mil firmas en donde le piden auditoría al presidente municipal anterior, que le dicen el pato Caraballo, que hace algunos años vivía en una situación económica como la de muchos quintanarruenses y hoy es uno de los más ricos, creo, de los que hay en Quintana Roo. Carrillo Puerto es un municipio aparentemente pobre, porque así lo hemos querido mostrar quizás o decir o hacer parecer, pero es de los municipios que más dinero recibe en aportaciones federales por ser un municipio precisamente pobre para realizar en obras de beneficio social en temas de salud, de educación, de techo, de vivienda y no se ve precisamente que en Carrillo Puerto ya ha habido un cambio muy relevante o muy marcado. Y si se ve una transformación económica en los que fueron funcionarios, en este caso lo que Carrillo Puerto pide es la auditoría al presidente anterior y que curiosamente la tesorera hoy es la actual presidenta municipal. Carrillo Puerto ocupado por un grupo de políticos que llevan años gobernando, inclusive jugando con diferentes partidos, pero la presidencia municipal es el botín que no se quiere soltar, no importa quién gana, inclusive las diputaciones o las gobernaturas, lo que importa es no soltar el poder de Felipe Carrillo Puerto. Y eso es lo que tenemos que evitar, tenemos que enfrentar con acciones determinantes y yo desde el primer día que tomé protesta, es un clamor de la gente y no encontrábamos la forma de pedir la audiencia para Carrillo Puerto. Ustedes bien saben que los que han sido expresidentes los últimos tres del PRI, soy bien claro, son eminentemente ricos. ricos, puedo decir, en millones de pesos quizás, que tienen 200 millones de pesos en su cuenta de banco. De acuerdo a las cuentas sacadas en cuanto a las obras supuestas invertidas en los siguientes años. Una placa de taxi en Carrillo Puerto tiene un precio de 800 mil pesos, más un vehículo económico, entre comillas, de 200 mil, es un millón. Y que algún exfuncionario sea dueño de más de 20 placas de taxi, estamos hablando de 20 millones de pesos. Sí, pero tienes que demostrármelo legalmente hablando, por supuesto serían muy tontos de ponerlo a su nombre. Para eso existen los prestanombres. Hay ahí las brechas de legalidad en donde compruébame lo que dices y con gusto te lo devuelvo, que me metan al bote. Eso es por eso que hay que llegar a una auditoría de fondo. Y yo hoy no es una situación personal en la cual pida una auditoría porque tenga yo una confrontación política o haya llegado por otra vía a ser diputado, me caigan mal o me den envidia. Si no es el clamor de la gente de Carrillo Puerto, que hoy existen más de 5 mil firmas, solamente de la cabecera municipal, sin tocar las comunidades. Entonces, tengo que hacerlo. Evidentemente, en este pleno hay pocos carrilloportenses, quizás uno o dos, aparte de mí. Pero nos están viendo por las redes y, por supuesto, este video será retransmitido para que sepan que se está haciendo la petición de manera formal y de manera legal como ellos la han pedido. Pues muchas gracias a los que nos han escuchado, muchas gracias a los que nos siguen por los medios de comunicación y las redes y diputados y diputadas. Vamos a meterle velocidad a este tema para seguir con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias. 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 Gracias.